Estamos en contacto con una amiga de la casa, Trenquelauquense, con Nati Recia, es periodista deportiva Trenquelauquense, quien actualmente se desempeña como coordinadora del programa River Monumental y además es productora de la sección deportes de la Agencia Nacional TELAM. Nati, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos, a la audiencia y bueno, gracias por este llamado y bueno, tratando de juntar corazones, diríamos, en este día tan triste, tan particular para todos los argentinos. Nati, contanos un poco cómo fue que te enteraste de esta noticia, qué estabas haciendo en ese momento y después, cuántas veces tuviste que chequear y rechequear la información. Fue raro, justo estaba fuera, estaba haciendo unas compras y me llaman de un compañero mío que trabajó en TELAM, que a él ya le habían informado desde Boca, nosotros trabajamos juntos, yo hago River, él hace Boca, Carlitos Alfano y bueno, me dice, mirá que me están diciendo esto de Diego y yo no, empecemos a chequear, a rechequear como empezamos nosotros y al segundo ya, o sea, a los minutos subí el ascensor, yo viví en un piso de 17 y ya cuando llegué acá, yo ya sabía que sí, que mientras estaba subiendo el ascensor ya me habían llamado otra vez para decirme que sí, que ya efectivamente había fallecido Diego Armando Maradona, el astro para todos los argentinos y el mundo, ¿no? Y bueno, ya cuando llegamos acá había algunos noticieros que no se animaban todavía a dar la noticia hasta que, bueno, ya fue efectivamente, creo que una y cuarto, una y diez fue cuando empezaron a decir los distintos noticieros de acá de Capital. Bueno, Nati, como decíamos recién, sin dudas Diego ha traspasado todos los colores, todas las fronteras, un ídolo muy nuestro, muy argentino, que tuvimos que aprender a compartir con todo el mundo también, ¿no? Pero ¿qué reacción pudiste ver vos en los clubes, en las distintas entidades de fútbol? Yo, mira, yo de lo personal, Diego hizo esto, hoy hizo que todos salieran de la coyuntura, tanto los programas que hablan de economía, espectáculo, todo salió de coyuntura con lo que está haciendo, bueno, lo que es la noticia, la triste noticia de Diego. Me tocó ver que estaban dando la noticia y, obviamente, entristecerme, pero enseguida empezar a reaccionar para tener testimonio, porque, bueno, trabajo para la agencia tele e intentamos tener enseguida testimonios. Y, de hecho, me llaman de una radio de Capital para contratarme directamente para ir a hacer toda la parte periodística sobre Maradona. Así que hace unos minutitos llegué, o sea, hasta entre risas, yendo a una radio que desconocía, que me contrata exclusivamente para tener testimonio de Maradona. Me seguía pasando esto, digo, mirá lo que hace Diego, o sea, te genera hasta el último día, te genera un trabajo extra. La verdad que me sentí, para los que somos productores y trabajamos para el mundo del fútbol, me sentí parte de esto porque hoy nos están realmente necesitando a nosotros para ser el nexo de los sentimientos que ha despertado el Diego. Bueno, vos lo decías. Imagino que debes haber tenido un día totalmente arduo, que has trabajado sin parar, pero contanos un poco con quién pudiste hablar, del ambiente, qué testimonios pudiste ir recolectando y qué sensación te han quedado de los mismos. Y yo lo primero que hice fue contactarme con los chicos de la iglesia maradoniana, que son los que le dieron hasta el carné de Diego decirle que él era Dios. Y Diego le dijo, bueno, si ustedes creen que yo soy Dios, bueno, yo nunca lo voy a aceptar. Diego nunca se creyó Dios. Así que me fui a hablar con los chicos, contacté a dos, uno era Alejandro Oberón, que le hice una nota, después le hice otra nota a Hernán para otro medio. Los chicos muy, obviamente, muy destruidos. Ellos fueron los que más contactos fluidos han tenido durante este tiempo, porque siempre se habló del entorno de Maradona, donde nadie podía llegar hacia Maradona. Maradona siempre tuvo contacto con ellos. Todo este tiempo recibió camisetas, regalos, él todo el tiempo le agradeció. Eso es lo que me trataban de decir todo el tiempo estos chicos, de que Maradona siempre fue agradecido del amor que los chicos que pregonan la iglesia maradoniana tenían con él. Él llegó hace poco, que cumplió los 60 años, en octubre, el 30, y llegó videos de Maradona hacia ellos, agradeciéndole a él, Diego, totalmente su amor y su fidelidad. Bueno, Nati, se dictaron tres días de duelo nacional, de hecho, Boca también suspendió el partido que tenía previsto para hoy. ¿Qué otros homenajes podemos mencionar que se hagan a Diego? Bueno, ahora a las 10 de la noche van a empezar a hacer unos bocinazos, van a haber muchos... Yo igual hoy también, en pleno rally de que estaba pasando esta noticia, veía cómo espontáneamente acá los ciudadanos de Esporteños tocaban bocina, gritaban Diego, tocaban todo tipo de bubucela, lo que se llama la jerga de fútbol, todo, estaban totalmente tratando de homenajearlo. Yo creo que van a ser tres días donde, bueno, un presidente retira su agenda, como lo ha mencionado Alberto Fernández, para rendirle tributo y homenaje, y bueno, se va a llenar la Casa Rosada. Otra cosa que te quería comentar, que los chicos de la Iglesia Maroniana, ellos entienden justo en este momento lo que está pasando el mundo, con el tema de la pandemia, y ellos no estaban llamando a una convocatoria para realizar un tipo de homenaje, que no haya mucha movilización con respecto a lo que está pasando, bueno, en Rosario han explotado muchísimo los casos en Santa Fe, así que, bueno, estaban tratando más que nada de seguir teniendo ese nivel de responsabilidad con el tema de la pandemia. Y bueno, sabemos que van a ser tres días donde, bueno, van a desfilar muchísimas figuras, sé que hay muchos extranjeros, bueno, medios extranjeros que están llegando a la Argentina para cubrir este momento único. La verdad que el adiós a Diego tan repetido, que siempre dijimos que estaba cerca, que siempre metió la muerte, pero uno nunca lo esperaba. Me toca que en esta pandemia tuve que hacer varios podcast de Diego, y conocí otra faceta. Yo quizás soy del 82, y al Diego lo viví con un mechón amarillo, siendo de Boca, y yo siendo de River, y me costaba verlo por sus declaraciones típicas, que siempre fueron para muchos gloriosas, y siempre dejó un montón de enseñanzas. Hoy por hoy vos seguís repasando en el 92 cuando defendía a los jubilados, siempre defendió al más humilde. Hoy muchos decían la frase de que se muere el último jugador del potrero. La verdad que Maradona ha marcado un hito y será eterno.